Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo, el rojo más rojo que nunca. Y le tengo que hacer una pregunta a nuestro querido don Fernando. Don Fernando, ¿cómo solucionó usted sus problemas con el colesterol? Pues tomando Divecol. Divecol, y si ustedes quieren solucionar sus problemas con el colesterol, amigos, pues tomen Divecol fuerte. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables. Y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol fuerte, de mundo natural. Es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monocalina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olviden, Divecol fuerte, de mundo natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, o llamando al 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es. No lo olviden, amigos, para solucionar todos los problemas de colesterol. Y atención, atención, que el pánico se ha extendido por todo el mundo, tal las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Ahí tenemos la foto de la CNN, a ver si nos la ponen nuestros queridos compañeros. Ahí tenemos la foto de la CNN, donde dice Isabel Díaz Ayuso que el 80% de las personas van a ser contagiadas por el coronavirus. Esta noticia se ha publicado en el Twitter de la CNN y está corriendo como la gasolina por todos los Estados Unidos. Ojo que según la presidenta de la Comunidad de Madrid, si se van a contaminar, si se van a infectar el 80% de los madrileños, solo de los madrileños, con la tasa de muerte que tiene el coronavirus, que es un 3,5%, estamos hablando que pueden morir más de 150.000 personas aquí en la Comunidad de Madrid. Ojo, yo no sé si es prudente decir que el 80% nos vamos a contagiar. Por lo tanto, si el 80% nos vamos a contagiar el coronavirus, el coronavirus no está aquí desde el primer caso que detectó, está aquí desde diciembre. Y esa es la realidad. Amigos, vamos a continuar porque quiero que vean cómo está la situación de los hospitales. Esto es un hospital de Italia, pero podríamos extenderlo a cualquier hospital de España en estos momentos y sobre todo de Madrid. Vean las imágenes y no se la pierdan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay derecho a que todo esto pase por una gentuza que es incapaz de tomarse en serio nada, que crea problemas ficticios y que tengamos a nuestra gente así, a nuestros mayores así, muriendo. Bueno, yo he tenido una experiencia personal esta misma semana. He tenido que acudir a un hospital donde tenía una revisión por temas personales y los médicos, dos de ellos, luego me quedé con uno, me querían enseñar la unidad de cuidados intensivos. Se trata de un hospital céntrico madrileño en la calle Príncipe Vergara, no voy a decir el nombre lógicamente, y me enseñaron la UCI y en concreto era lo mismo de estas imágenes, lo mismo en los pasillos de entrada, los sets y las máscaras y las dos salas que habían habilitado para los familiares de estos enfermos. También me comunicaron a mí que la mitad del hospital se encontraba medianamente cerrada porque muchos médicos estaban haciendo horas extraordinarias para intentar salvar las vidas. Estas imágenes que hemos visto de Italia, las tenemos hoy en Madrid, exactamente iguales. Lo que estamos viendo no es producto de nuestra imaginación, ni es producto absolutamente de que de alguna manera estemos viendo cualquier tipo de filmación. No, esto se está produciendo en estos mismos estantes en un hospital, no en un hospital, sino en todos los hospitales de la comunidad de Madrid. Y va peor. Y cada vez peor. Yo lo que he visto ha sido gente en el pasillo, con máscaras, con su medicación, en los diferentes desbordados. Según el informe que hemos leído antes, el pico es la séptima semana, llevamos dos. Claro, si estamos desbordados ahora y nos encontramos en la situación que estamos ahora, que no tenemos mascarillas, no tenemos equipos de respiratorios, no tenemos equipos para hacer las pruebas, ni siquiera tenemos personal, porque están triplicando, triplicando las horas normales del horario normal, que son ocho horas. ¿Qué hemos hecho mal nosotros para no prever todas estas cosas? Pues crear problemas ficticios que no existen y no solucionar los que existen. Sí, lo que hacía Sánchez, que era estar en la cumbre del clima, era estar con Torra, era estar absolutamente, cuando, esa fecha del 31 de enero, teníamos el primer contagiado, con lo cual ya quiere decir que venía de mucho antes. Claro, que venía de mucho antes. Y estamos dando las pruebas aquí. Efectivamente, es que lo del coronavirus, amigos, no venía del primer contagiado, ya venía de antes, ya venías y además ya tenían información para tomar medidas, todo esto se podía haber evitado. Quiero que vean el siguiente vídeo de una señora que denuncia la situación ya dantesca en los hospitales de Madrid. Ya hay, no hay respiradores para atender a las personas y los médicos tienen que decidir, si se lo ponen a uno o a otro, tienen que decidir quién muere y quién no muere. Vean el siguiente vídeo. Que se la tienen que poner respiradores, que no hay, que no se lo van a poner. Que estamos en economía de guerra, que no hay, y que hay orden desde arriba de que a la gente mayor no se le ponga respiradores porque no hay. Es denunciable porque nosotros estamos oyendo en todos los medios, en todos los sitios que hay que cuidar a la gente mayor para que no enferme y tal, y que un médico te diga a tu cara, no tenemos respiradores y se muere, es una impotencia horrorosa. Así que espero que esto lo mováis por las redes para que todo el mundo sepa, esto no es un bulo, o sea, yo estoy aquí, en un puerto de hierro todavía, y que sepáis que esta es la situación que estamos viviendo. Un saludo. Pues amigos, la situación no es grave, es lo siguiente, y nuestros médicos, nuestros héroes, están luchando día y noche, y encima que están dejándose hasta la vida, porque en muchos casos no hay mascarillas, no hay equipo para protegerse, encima, luego nuestros políticos son incapaces de por lo menos gestionar el material, de habilitar más espacios, esto es un auténtico caos, y hay que denunciarlo, porque está muriendo gente. Quiero que conectemos, vamos a conectar con Don Fran Simón, que nos va a hablar directamente, porque es testigo directo, de lo que está pasando en los hospitales. Buenas noches, Don Fran. Muy buenas noches, Jesús Ángel, por decir algo, lo de buenas noches. Don Fran, cuéntenos usted de lo que está pasando en los hospitales. Pues, en fin, lo que ya todo el mundo sabe, lo que os oigo denunciar, falta de medios, el personal ahora mismo está básicamente destrozado anímicamente, porque hay que entender que ya no solo es la propia falta de medios, es que son personas y llevan trabajando con pacientes de COVID muchos días y, bueno, según me cuentan, oye, es muy duro estar viéndoles como algunos de ellos se mueren, no pueden ir sus familiares a verlos, se los llevan y ni siquiera los pueden velar, en fin, es un desastre, eso psicológicamente les tiene muy, muy agotados, muy agotados. Y te estoy hablando de uno de los grandes hospitales de Madrid, ¿eh? Entonces, claro, esto es un desastre a nivel político multidisciplinar, ¿eh? En todas las administraciones, no me voy a dejar ninguna. Ayuntamiento, comunidad, Estado y Unión Europea. O sea, esto es un default por parte de todos. Entonces, la vergüenza es absoluta. Están indignados, la gente que está allí trabajando está indignada. ¿Por qué está indignada? Muy sencillo, muchos de ellos no se han podido hacer la prueba, les tardan varios días en hacerle las pruebas, mientras que hay políticos que ya se las han hecho dos y tres veces, ¿eh? Yo creo que nos teníamos que hacer mirar todos como sociedad lo que estamos haciendo y a quién castigamos y a quién premiamos. Don Fran, yo le he oído en otros programas que dice que todo esto está pasando primero por la improvisación y sobre todo porque es que estamos poniendo a cualquiera a dirigir, digamos, pues entidades... La sanidad madrileña. La sanidad madrileña, o sea, personas que tienen una preparación, pues, bastante discutible. Claro, vamos a ver. Yo aquí no he hecho fíjate la culpa, por ejemplo, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en un momento dado fue valiente a tomar una decisión en contra de todo el mundo, ¿eh? Pero es verdad que desde el director general... Bueno, me voy a ir antes. Los jefes de muchos servicios de muchos hospitales, que están puestos a dedo, por supuesto. Los gerentes de los hospitales, el director general... Todo esto son una banda de ineptos. ¿Por qué son una banda de ineptos? Esto es muy fácil. ¿Cómo se pone alguien en política? Porque es mi amigo. No porque tenga mayor o menor formación. Que sí, que algunos de ellos, pues, evidentemente, son economistas, pero no tienen ninguna experiencia en nada. Simplemente ser amigo de. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Que, claro, ser amigo de no sirve para solucionar un problema de este calibre, evidentemente. Entonces, así estamos. Me consta que el gobierno chino, a través de la Cámara de Comercio, como denunciamos ayer, iba a traer mascarillas aquí a Madrid para dos hospitales, por ejemplo, privados, y se lo estaban pensando estos hospitales privados, que ya han hecho un prepago del 30%, porque como vivimos en un estado, ahora saltamos al estado nacional del expropiese, dice, oye, vamos a traer mascarillas pagándolo a nosotros y nos las van a quitar. Y, claro, perdemos mucho dinero. Don Fran, ¿hasta cuándo va a aguantar nuestros sanitarios? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar este estrés psicológico, físico, mental, ante esta situación? Y, sobre todo, viendo que, bueno, ya el desastre está aquí, pero ya empecemos a trabajar a partir de ahora. Pero es que encima, que no ven que mejora la situación, sino que no hay organización de ningún tipo. Mira, Jesús Ángel, hoy he estado con una persona llegada a mí que está en las trincheras y con dos compañeras suyas que se han tenido que salir del hospital llorando, literalmente, literalmente llorando porque no podían más. ¿Sabes lo que le ha pasado a una de ellas? Que su banco le ha llamado reclamándole el pago de lo que debe de la hipoteca. Encima. Encima. No es que no tenga dinero, ¿vale?, porque ingresará el dinero correspondiente, pero es que, o sea, ya no pueden más. Están en un estado límite, límite, límite. Insisto, ya no es que se muera una persona, que ya bastante desgracia tiene. Es que ven como una persona se desgrada. Ven como una persona se muere. Encima está sola. Quiere decir, no está con sus familiares. Son ellos los que le tienen que dar una caricia. Esto es muy triste. Yo estoy, no me veis ahora, pero estoy cerca de ponerme a llorar, porque cuando me lo han contado y se lo llevan al mortuorio y está solo y, en fin, eso les destroza también moralmente, ¿eh? Les destroza. Yo no sé hasta cuándo podrán llegar, pero me consta que ya están empezando a caer muchos, ya no solo por COVID, sino por las bajas de la presión esta que tienen, que no pueden, que no pueden. Y, ojo, otra cosa, ¿eh? Entran en esos sin medios con una mascarilla por turno. O sea, imagínate que te tienen que operar hoy a ti y a dos personas más, los médicos y las enfermeras que entran en ese quirófano entran con una mascarilla por turno. Escandaloso lo que está usted diciendo. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Don Fransimo, muchísimas gracias por haber estado a los micrófonos del Mundo al Rojo. Muchísimas gracias a vosotros. Y, por cierto, un solo apunte. Decir que la mentira de los 200.000 millones yo le daría una idea al Estado. Como no es verdad que no nos va a dar, pero he hecho un simple cálculo. Si es verdad que quiere dar 200.000 millones, que emita deuda, que lo divida entre los 47 millones de españoles y tocamos a 4.255 euros por español. Por español, ¿eh? Ahí yo creo que se arreglarían las cosas a todos para un par de meses. Por lo menos, por lo menos tendríamos para pagar la hipoteca y para continuar tirando. Lo que pasa es que nos han vuelto a mentir. Sánchez esta y el Golfo, ¿eh? Nos mienten todo el rato. Y lo peor es que los españoles se lo creen una y otra vez. Es que no aprendemos. Don Fransimo, un fuerte saludo. Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Igualmente, cuídate mucho. Señor Fernando Martínez de Armao. Bueno, yo creo que de aquí podemos y debemos empezar ya a tener enseñanzas. Para mí hay una muy importante. Para mí este gobierno está acabado. No puede seguir ni un día más. Pero es que a ellos mismos se les nota. A Sánchez, cada vez que sale en la televisión, no es que se le note que ya no tiene ideas, que ya no tiene... No, no. Es que se le nota que entre ellos ya no funcionan. Entonces, hay que poner medidas inmediatamente. Debemos llegar ya al gobierno de concentración. Y segundo, la izquierda ya no tiene crédito. La izquierda ya nos ha vendido absolutamente todas sus fantasías, todas sus arcadias felices y no han funcionado. Luego, entonces, tenemos ya que ser sensatos, dejarnos absolutamente de demagogias y poner en definitiva lo que es más importante ahora mismo que es el pueblo español. El pueblo español que tienen abandonado. Pero, amigos, estamos intentando contactar con nuestro biólogo de cabecera, pero al parecer no hay manera. Pero yo quiero dar esta noticia. Y atención, porque esto es muy, muy sospechoso. China dice haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Ojo, dice que el Ministerio de Defensa de China aseguró este martes en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19. Y ha autorizado las pruebas en humanos, aunque el texto no precisó cuándo comenzarían tales ensayos. Ojo con esta noticia. Ustedes dirán, bravo, y por supuesto, ojalá que la vacuna esté. Hay que decir que también hay otros estudios que han sacado un fármaco que dice que mata el coronavirus. Se está avanzando. Es un fármaco. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre una vacuna? Si los chinos tienen ya la vacuna, amigos, es que estaban trabajando en esa vacuna antes, ¡antes! De que el coronavirus saliera del laboratorio y empezara a infectar a miles y miles de personas. Porque es materialmente imposible que la tengan en tan poco tiempo. Y dicen algunos, no, un suero. Una cosa es un suero. Como, por ejemplo, cuando el ébola, que se hizo un suero que salvó la vida de la señora que estaba aquí infectada. Se hizo a partir de la monja, se hizo un suero y le ayudó a recuperarse. Pero no una vacuna. Una vacuna se tarda muchísimo tiempo en tenerla. Y si los chinos la tienen ya, empiezan a pensar mal. Pues quiere decir que querían sacar la vacuna y el virus a la vez. Como la película de Resident Evil. Exactamente igual. Lo que pasa es que el virus salió antes de tener la vacuna. Ojo que la teoría de arma biológica empieza a tener mucho sentido. A pesar que diga, maldito bulo y las tonterías de estos que dicen que todo es falso. Don Fernando. Bueno, evidentemente, el suero es una cosa y la vacuna es absolutamente, además, tiempo mínimo. Son tres, seis meses para la preparación de la vacuna. Si ellos dicen y aseguran que tienen en este momento una vacuna, esto quiere decir que hace seis meses ya sabían, primero, que existía el virus y que ya estaban intentando, de alguna manera, buscar el antídoto. Aquí hay un problema muy serio y es que yo creo que nos está llegando la verdad distorsionada. Y hay cortinas de humo constantemente. Lógicamente, la verdad, la verdadera información cuesta y desgraciadamente, como usted dice, la información la tenemos distorsionada. Y a tener la información distorsionada no podemos, no somos libres, porque estamos condicionados. Claro, nos están robando nuestra libertad. Nuestra libertad, ¿qué implica? ¿Cuáles son los derechos y libertades fundamentales que también recoge la Constitución? Y luego, el desarrollo posterior que hemos tenido legal. El primero, la información. Para nosotros tener la libertad de opción y de tomar nuestras propias medidas. Si esa información que a nosotros nos llega ya está, de alguna manera, ya es parcial e incluso se nos hurta, lógicamente nos están coartando nuestra libertad, que yo creo que es en el fondo lo que están buscando. Porque hoy hemos analizado en el programa varias cosas. La primera de todas y yo creo que es más importante el timo de Pedro Sánchez con su plan económico. Bueno, una absoluta mentira y un disparate. Donde todo el medio de comunicación lo ha presentado como el guau. No, no, no. El titular, los 200.000 millones, los periodistas se han quedado en eso y punto. Y a la opinión pública le ha llegado la idea, destorsionada, de que estamos salvados ya. Sí, sí, ya... Cuando es mentira. Sí, Cristín Lagar, pues de alguna manera le ha ayudado a Sánchez y Sánchez, pues ya va a parecer el nuevo Mesías. El nuevo Mesías. Y eso... No es cierto. No es cierto. No es cierto. Y la gente se lo va a comer con patatas. No, no. Y además, además no solamente no es cierto, sino que entiendo que Sánchez, no quería decir la palabra presidente, este individuo, este individuo que nos está gobernando a nosotros en este momento, lo que está haciendo es acabando con nuestros derechos y con nuestros derechos y nuestras libertades. Pero es que este, este es un trilero profesional, hablando políticamente, donde ni siquiera mete la bolita dentro de los cazos. No, no, no. Vamos a analizar realidades. ¿Qué es lo que ha dicho en las dos comparecencias? Nada, absolutamente nada. Yo estaba esperando el paquete de medidas. Estaba esperando que punto por punto nos desgranara todas las medidas. La primera comparecencia, que era sobre el tema del virus, que era importantísimo, que nos dijera cómo se encontraba la población española, cuáles eran absolutamente el índice de riesgo, cuáles podían ser la pandemia, qué eran las medidas que íbamos a tomar. Cero. Estamos siempre en cero. Estamos siempre en cero. Este gobierno está acabado. Don Fernando Martínez Dalmao, muchísimas gracias por haber estado aquí. A todos vosotros. Amigos, a todos que están en casa, mantengan, pues esa cuarentena, que es la única forma de luchar contra el coronavirus. Ya que el desastre económico está asegurado con este presidente del gobierno, por lo menos, mantengamos la salud. Porque la salud, mientras tengamos salud, tenemos posibilidad de levantarnos. Y desde aquí, de nuevo, dar las gracias a todos esos héroes que luchan por nosotros, a esos que están en primera línea, como los grandes héroes, luchando por que este país acabe con ese virus. primero acabaremos con el virus, con el coronavirus, y luego acabaremos con el virus de gobierno. Nos vamos, amigos, deseándoles a todos que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España. Y les dejamos escuchando este mensaje. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en dos meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. ¡Estefanía! 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 ook! ¡Estefanía! 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 Gracias por ver el video.